El último de los realities de competencia física acaba de salir del aire, lo que ha desatado diversos comentarios al respecto. Entre ellos, la actriz Amparo Guillén, quien afirma estar de acuerdo, que estén fuera del aire. A mí personalmente no me gustan, ni me han gustado. En vez de una verdadera competencia, se terminaba que uno se enamoraba del otro, el otro del otro. O sea, ¿en qué contribuye eso a la buena televisión en el Ecuador? En nada. Estos muchachos los metían a trabajar en comedias o en telenovelas para ser actor y para ser actriz. A mí, mi hijo querido, tienes que estudiar. A mí personalmente me parece perfecto que los realities se vayan. Así que chicos, mejor pónganse a estudiar, busquen una carrera a corto plazo, qué sé yo. Porque los chicos realities no son para programas en serio. No todos, aclaro y que quede bien claritito, cuidado, me cortan eso. Necesita Arbello, no todos, pero sí la gran mayoría. Para En Contacto, César Romero.